A una clínica psiquiátrica del sector Oriente de Santiago. Hasta ese lugar habría llegado Hernán Calderón Argandoña luego de permanecer casi una semana prófugo de la justicia tras protagonizar una violenta pelea con su padre. Y es que este drama familiar sin precedentes ha escalado a niveles insospechados durante los últimos días. El parricida resguardado en un spa, la peor calaña de cobarde, de esos capaces de apuñalar a su padre y esconderse en la falda de su mamá, Made in Chile. ¿Pero qué fue lo que pasó la tarde del 11 de agosto en el departamento de Hernán Calderón Salinas? ¿Por qué su hijo lo habría apuñalado y amenazado de muerte? Los hechos que se relatan en este documento de 10 páginas serían la versión de Hernán Calderón Salinas respecto a lo ocurrido con su hijo el pasado 11 de agosto. Según consigna el texto, a las 4 de la tarde, Nano Calderón habría llegado al departamento de su padre engañando a la asesora del hogar para entrar, diciéndole que iba a buscar un bolso con ropa. Para sacarla del medio la empuja botándola al piso, golpeándose ella la cabeza en una mesa de arrimo. Yo no podía creer lo que veía. Tal como escuchó, así habría relatado Hernán Calderón la abrupta llegada de su hijo a su departamento el pasado 11 de agosto. Según cuenta el mismo Hernán Calderón, su hijo habría sacado un cuchillo con una hoja curva del bolsillo de su pantalón. En ese momento mi hijo, empuñando el cuchillo que había traído previamente y que guardaba en su pantalón, me ataca de frente, intentando apuñalarme en el estómago, fallando solo por mi reacción, dándome el ataque en mi antebrazo izquierdo mientras me gritaba. Pero no solo hubo una agresión con un arma blanca, sino que también, según relata la querella de Calderón, Nano fue claro al amenazarlo con quitarle la vida. Mientras Hernán Padre y Hernán Hijo forcejeaban en el suelo, la asesora del hogar llamó a carabineros y anunció que una patrulla venía en camino para controlar la situación. Fue en ese instante donde Nano Calderón habría decidido huir del departamento antes de la llegada de la policía. Pero lo que llama la atención es el relato que Hernán Padre hace de la huida de su hijo, ya que según él, habría revisado las cámaras de seguridad del edificio y en vez de ver a un joven afligido por lo que había ocurrido minutos antes, se encontró con esta sorpresa. Cuando se retira, después de haberme apuñalado, yo esperaba ver a un hijo a lo menos afligido por la gravedad de los hechos, nada más distante de la imagen que aparece. En la que él primero se mira a un espejo, luego posa mostrando las manchas de mi sangre sobre su ropa, procede a tomarse una fotografía de sí mismo con su trofeo. ¿Qué pena arriesgaría el menor del clan Calderón Argandoña por haber agredido a su padre? En el delito de lesiones graves, como sería eventualmente este caso, la penalidad parte en 541 días. Pero como estamos frente a un delito en un contexto de violencia intrafamiliar, la penalidad partiría en tres años y un día, porque existe una agravante especial que lo hace subir en un grado. ¿Pero qué es lo que habría desatado la furia de Nano Calderón en contra de su padre? ¿Por qué habría reaccionado de esta forma el menor del clan Calderón Argandoña? La explicación de esto estaría en otro documento judicial. Y es que la polola de Nano Calderón habría interpuesto durante los últimos días una querella. Las causas de abuso sexual siempre está el miedo y siempre está el cuestionamiento a las víctimas. ¿Me van a creer? ¿No me van a creer? Por lo tanto, es una situación que la tuvo atormentada durante mucho tiempo. Tampoco se atrevía a contársela a su pareja, Ana Calderón Argandoña, porque era su padre de quien se trataba los abusos. Por lo tanto, ella efectivamente se sintió miedo, se sintió atormentada y se sintió bastante desprotegida durante el tiempo que ella estuvo viviendo en la casa de Ana Calderón Salinas. Pero, ¿cómo se preguntará usted? Le cuento que la joven relata que todo comenzó a finales de septiembre del año pasado, cuando junto a Nano tomaron la decisión de irse a un largo viaje. Como el departamento de su pololo quedaría solo durante los meses que ellos se ausentaran del país, Hernán Calderón les ofreció que se fueran a vivir con él. La pareja aceptó y así fue como llegaron con todas sus cosas a vivir al departamento del abogado en la comuna de Las Condes. Sin embargo, según el relato de la joven, con el paso de los meses comenzó a sentir que el trato del suegro hacia ella había cambiado por completo. En marzo de este año comencé a percibir una actitud extraña por parte del señor Calderón. Él se me acercaba bastante y yo sentía que me miraba de una manera distinta, me hacía insinuaciones. Pero las declaraciones de la polola de Nano Calderón no quedaron solo ahí, sino que a través de ejemplos concretos, da a conocer en el texto cómo habría cambiado la actitud de Hernán Calderón Salinas hacia ella. Escuche con atención. El día 8 de marzo el querellado se acerca a mí mientras yo estaba cocinando. Él me agarra por las caderas, me da un beso en cada mejilla y me dice, descansa. Aquello para mí fue bastante incómodo, sentí que fue inapropiado. Más que sorprendente, la polola de Nano Calderón relata que el hecho la paralizó y que no habría sabido cómo enfrentar a su suegro en estas circunstancias. Estaba muy nerviosa y me quedé completamente paralizada. Comencé a cerrar las cajas para irme a mi pieza y antes de que pueda levantarme, el señor Calderón Salinas me dice, tienes la piel rica, suavecita. La joven totalmente desconcertada trató de irse a su pieza. Sin embargo, su relato continúa con lo que le habría dicho el abogado antes de que ella pudiese salir del dormitorio. Luego de eso me paro rápidamente y antes de que pueda irme de la pieza me pregunta, ¿qué tienes allí? Señalando la parte posterior de mi short. Me doy vuelta a mirar para ver a qué se refiere y en esos instantes siento que don Hernán Calderón Salinas me está levantando el short. Pero ¿esta querella podría ser una prueba más en la investigación de la agresión de Nano Calderón contra su padre? La duda que surge es si eventualmente podría configurar una circunstancia atenuante para Calderón Argandoña, el hecho que se haya enterado de este abuso, que su padre hubiera cometido y producto de eso hubiera agredido a su padre. Pero la agresión del pasado martes no habría sido la única de Nano en contra de su papá. Según consigna la misma querella, el 5 de junio recién pasado habría sucedido otro hecho clave en el que Nano Calderón habría amenazado de muerte a su padre con una pistola por supuestamente estar coqueteándole a su polola. Cuando el joven encaró a su papá por esta supuesta acusación, el abogado respondió lo siguiente. A lo que le respondí, tú estás loco, soy tu padre, tengo 67 años y tu mujer tiene 29 años. ¿Cómo piensas eso? Estás cagado de la cabeza. En esas circunstancias me miró fijamente a los ojos con el rostro desfigurado que ya tantas ocasiones me había tocado presenciar, apuntando la boca del arma hacia mi pecho. ¿Qué piensa usted? ¿Podría ser tomado como un agravante el hecho de que la agresión del 11 de agosto no fuera la primera de Nano en contra de su papá? Si no fuera el primer hecho, existieran otro tipo de delitos de lesiones antes, eso debió haber sido acreditado y debiera existir una condena para que pudiera ser otra agravante. La querella de Hernán Calderón contra su hijo busca que sea sancionado por los delitos de parricidio frustrado, amenazas, lesiones y delito reiterado de daños. La pena más grave a la cual podría enfrentarse Hernán Calderón hijo es por la pena del delito de parricidio en grado de desarrollo frustrado. Este delito, cuando es frustrado, parte en los 10 años y un día hacia arriba de presidio mayor en su grado medio. Ahora que Nano Calderón dejó de estar inubicable, ¿cómo se defenderá? ¿Qué pasará con este conflicto familiar durante los próximos días? ¿Qué arriesgan Nano y su papá con las querellas interpuestas en su contra respectivamente? Todo esto y más lo conversamos esta mañana en el Buenos Días a Todos.